El ser humano a menudo se pregunta ¿cómo controlar los deseos que parecen no convertir y que no convienen a nuestra vida? ¿Qué diferencia existe entre reprimir y transmutar? Tal vez cuando una persona reprime sus deseos, aunque logre evitar otras consecuencias, lo que en alguna medida hace es engrandecerlos y tarde o temprano estos terminarán por pasar factura, aflorando en alguna dirección incontrolada. Por el contrario, mediante la acción de transmutar, se canaliza la energía convirtiendo el deseo en un rasgo creativo o en una aspiración más amplia y elevada que nos libera. Cuando el aplazamiento y la renuncia del deseo están estimulados por la obtención de un gozo más elevado, se experimenta la suficiente motivación como para desechar lo que no conviene a corto plazo. Tal expectativa de gozo mayor desinfla el globo que viene prometiendo la satisfacción inmediata y ansiosa. Sin embargo, cuando nuestra naturaleza desea algo que es aplazado una y otra vez, simplemente por inseguridad personal o falta de coraje, tal renuncia se realiza a base de represión, algo que tarde o temprano puede convertirse en obsesión. La mera prohibición del deseo hace crecer el deseo. Karim Gibran, sin duda. Una cosa es reprimir y otra es transmutar. Aquello que nos beneficia o no beneficia a los demás, transmutar esa energía en algo superior, en algo más elevado. Que en realidad es solo que el camino de desarrollo personal y del autoconocimiento transmuta en algo más elevado. Pero normalmente, pues al final lo que hacemos es engordar más el deseo. Y el que tiene el deseo de conocerse, pues al final terminamos siendo más desconocidos y creando un personaje más absurdo de lo que ya era.